Muy bien mi gente, en esta ocasión estamos aquí en Wendy's, volvemos a probar lo que es la promoción de que compras una hamburguesa, bacon al torre y te regalan otra, únicamente te están regalando lo que es la hamburguesa, más no te regalan el combo pero tú lo puedes agregar, entonces en esta ocasión nos volvemos a probarlas y pues vamos a dejarles nuestra opinión de la hamburguesa. Lo que a nosotros nos pareció el sabor o nos va a parecer el sabor de esta hamburguesa y pues por supuesto queremos compartirla con ustedes, entonces ustedes pueden ver la hamburguesa, la vamos a abrir en este momento, cuenta con lo que son dos tortas de carne, tiene su cocino y por supuesto su queso y pues acompañada de salsas como ketchup y mayonesa. Entonces en esta hamburguesa nos trae pepinillos, aquí está acompañado de las papas y pues la bebida que tú elijas puede ser de diferente sabor, está también lo que es la salsita, te dan tus puentecitos donde tú puedes echar tu salsa dulce. También están los sobrecitos de mayonesa y salsa picante, entonces vamos a probar, pero para probar esta hamburguesa vamos a proceder a echarle también un poquito de picante. Yo siempre he dicho que la comida se disfruta si tú le echas un poquito de picante a tu comida, ¿verdad? Entonces en esta ocasión tenemos este picante, así que vamos a echárselo. Y pues vamos a ver qué es lo que nuestro paladar nos indica, ¿sí? Deben observar, ahí está, ahora vamos a probar esta receta de Wendy's. Vamos a correr un poquito para acá para no lucharle en ese. Esto es... Déjenme decirles que está bastante buena. Creo que el toque de la carne, de la torta de carne y por supuesto también lo que es cocina, creo que le da un toque bastante bueno. Está en una consistencia bastante dorada. El pan se siente bastante bien. Un pan muy suave. Y sin duda pues también, en verdad, el quesito, el azotoque. Lo que sí puedo mencionarles al respecto es que las salsas que traen son las tradicionales de una hamburguesa. Creo que si esta hamburguesa contara con otras salsas, creo que le darían un plus a esta hamburguesa. La verdad, pero ahora vamos a proceder. Vamos a probar las papas. Vamos a ver qué tal las papas. Deben observar. La verdad, están bastante ricas. Tienen una consistencia entre aguadita, pero a la vez también está como que un poco tostada, podría decirles, o bien freída. Y está un excelente sabor de sal. No se sienten demasiado saladas ni tampoco les hace falta sal. Así que, tanto la hamburguesa como las papas pues sí, están de un buen gusto. Creo que de un 10 sobre 10, les daría considerablemente un 7.5. Ahora, porque es cierto que como muchos dicen, lo clásico es lo clásico, pero una hamburguesa con diferentes salsas, salsa baby food, o otro tipo de salsa, esto le da un plus a las hamburguesas. También en algunos restaurantes ya han ido implementando otro tipo de papas como para darle un avance, un plus a los combos que tienen en su restaurante. Entonces, obviamente, para bajarte lo que ya te has comido, un vasito de coca, está bastante bien, tiene suficiente lleno. Así que, en mi perspectiva, la calificación que le daría es un 7.5, pero la verdad que está bastante bien, está bastante rica. Lo que tengo entendido es que solo el mes de mayo, los días martes y jueves, a la hora de tú comprarte un combo, te dan lo que es una hamburguesa. Únicamente la hamburguesa, ya tú pues puedes comprar el resto, si así lo deseas, o si solo quieres comerte el resto de lo que es la hamburguesa, pues también, ¿verdad? Entonces, esto ha sido la calificación en el restaurante de Wendy's. Excelente. Excelente.